Muy buenos días para todos, ¿cómo andan chicos? Les voy a compartir la consigna de lo que hemos trabajado en la clase de Zoom Trabajamos con el ritmo de las palabras, ¿sí? Empezamos diciendo algunas palabras como por ejemplo Tambor, papa, guitarra Entonces hay que separarla como en sílabas, ¿sí? ¿Cómo serían sílabas? Así Guitarra, tambor, papa Y tenemos por ejemplo este animalito que es el avestruz ¿Y cómo serían las separaciones en sílabas de avestruz? O el ritmo de la palabra avestruz A-V-E-S-T-R-U-S A-V-E-S-T-R-U-S ¿Sí? Y yo el juego que les propongo es no hacer palmas Sino que tenemos el niño abajo que está golpeándose el pecho Entonces lo vamos a hacer dos veces porque está dos veces Entonces hacemos A-V-E-S-T-R-U-S y palmas A-V-E-S-T-R-U-S A-V-E-S-T-R-U-S ¿Sí? Es muy importante que se acuerden Cómo vamos a jugar con la palabra avestruz ¿Sí? Seguimos Tenemos pato Que sería P-A-T-O Entonces lo vamos a hacer así No vamos a hacer palmas obviamente Sino que vamos a acercarnos así Y tenemos los ojos que hacen hacia arriba y hacia abajo Y vamos a hacer P-A-T-O P-A-T-O ¿Sí? Hay que acordarse Tenemos avestruz y pato Ahora tenemos cocodrilo Que sería CO-CO-D-I-L-O ¿Sí? Pero Está con las manietas así Que no van a ser como de palmas Sino de hacer esto Como una boca de cocodrilo ¿Sí? Pueden hacer así O así Como a ustedes más les guste Tienen que hacer así CO-CO-D-I-L-O CO-CO-D-I-L-O ¿Sí? Muy bien Tortuga Tortuga Vamos a hacer así Es T-O-R-T-U-G-A Entonces vamos a jugar así Va a ser T-O-R-T-U-G-A 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 ¿Sí? Hay que ir acordándose Y memorizando cada animal Cómo era que lo hacíamos Porque vamos a jugar con eso después Y tenemos ahora León Que va a ser así León 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 Perfecto Y si yo tengo que mezclar los tres Cómo era A ver si se acuerdan Se los voy a hacer una vez Y después lo tienen que resolver en casa ¿Sí? Cocodrilo León Pato ¿Sí? A ver si ustedes lo pueden repetir muchas veces Y cada vez más rápido De eso se trata el juego De ir memorizando y haciéndolo cada vez más rápido Y después tenemos esta combinación Que es Tortuga Avestruz Avestruz León ¿Sí? Ahora ustedes lo van a ir practicando Y haciéndolo cada vez más rápido Y después tenemos el último El más difícil de todos Que son cuatro animalitos A ver si se acuerdan Como ven Cocodrilo Avestruz Pato Tortuga ¿Sí? Este también A practicarlo mucho Y hacerlo cada vez más rápido Para que el juego salga realmente bien Y por último les voy a proponer Que busquen una forma de hacer el ritmo de Elefante De sapo Y de chimpancé ¿Sí? Elefante Sapo Chimpancé Sería el ritmo Ahora ustedes tienen que jugar Haciéndole diferentes ritmos Percutiendo con el cuerpo ¿Sí? Esa sería la tarea Para quienes no pudieran estar hoy En la clase de suena ¿Les parece? Les mando un beso grande Y espero que lo puedan jugar Se puedan divertir mucho con esto Y me van a compartir después cuando puedan Un video Haciendo los ritmos de estos tres animales Les mando un beso grande Y espero que estén todos bien Chau chau